La triste noticia de esta jornada tiene que ver con que se nos fue el querido Manuel García Ferré a los 83 años, pero decir que se nos fue ante este legado tan maravilloso que ha dejado desde hace tantas décadas sería una injusticia. Bueno, de la colección particular de Guillermo Andino, tenemos acá un montón de antiojitos, un montón de personajes. Hijitus, ilustraciones. Hijitus, ilustraciones. ¿Por qué no mostrás alguno? A ver, las cosas que venían con la revista. Claro. Venían, traían, ¿esto qué es por ejemplo? Una revista donde traía por ejemplo el primer gobierno patrio, ¿te acordás? No, esto. Y acá estudiábamos, esto es una regla. Es una reglita. Claro, después, ¿te acordás de esto? Las figuritas del cuerpo humano. Las figuras del cuerpo humano, ¿te recuerdan? Acá está, todo esto venía, todo lo que hacía García Ferré tenía un sentido muy didáctico, ¿no? Sí, porque la combinación que daba al entretenimiento y a la educación fue de alguna manera pionera en el mundo, ¿eh? Porque Walt Disney, bueno muchas veces se lo ha comparado con Walt Disney y hay que decirlo, obviamente, se ha dedicado casi siempre al entretenimiento, nunca a digamos a una cuestión educativa escolar como la que tuvo García Ferré con Antiojito. Claro. Y con todos sus productos. Mirá, hablando de Antiojito, mirá. Ahí está. Antiojito y Antifaz. Acá están los Antiojitos, no lo vamos a abrir porque está el Antiojito y el Antifaz. Claro. El tío de Antiojito, que por supuesto fueron los protagonistas de ese gran dibujo animado pionero también en Argentina como fue en Mil Intentos y un Invento. Mirá, esto que te voy a mostrar tiene que ver con un cuadro que me regaló un original de la película Manuelita que fue un éxito. Sí. Una vez que lo fui a visitar, él había trabado una gran amistad con mi padre, yo después seguí, lo visitaba allí en sus estudios en la calle Corrientes. Yo muestro la foto. Sí, tuve el gusto de conocer. Esto fue una visita en... Si la podemos ver ahí. En Nuevi Diario, allá por la década del 90. Y esta ahí la tenemos. Claro, cuando tuvimos la posibilidad de hacerle una nota en aquel momento. Y tenías 22 vos. Sí, no sé, no sé, éramos más jóvenes. Sí, también, también, también. Pero lo que quiero decir es que Manuel deja un legado que creo que es el más importante en esta combinación que vos hablabas de la cinematografía, de la industria de la revista, lo didáctico, sumado también a los programas de televisión. Horas de televisión. Muchas horas de entretenimiento. Era un empresario. Sí, obviamente. Con una cabeza artística también, porque no era solamente el hombre que, de alguna manera, manejaba el negocio. Él era el autor. El creador. Claro, creador y autor de los guiones. Sí, cortos que hoy los podés ver en Canal 13. Y hasta la última película, que fue realmente un fracaso, fue un fiasco, como fue Soledad y Larguirucho, él estuvo rodando todas las secuencias que tenían que ver con la animación personalmente. Exactamente. Si bien confió, delegó en otro director la cuestión que tenía que ver con la animación, con la acción en vivo, digamos que todo lo que tenía que ver con el dibujo, con su máxima creación, que es Larguirucho, porque Larguirucho trascendió a todas las demás creaciones. Larguirucho pasó por todas las, digamos, revistas, por todos los programas de televisión y dibujo de largometraje, superando a los personajes protagónicos. Él era un personaje de reparto que terminó convirtiéndose en el más querible. Claro, es que lo que hacía feliz a Manuel García Ferré era precisamente seguir trabajando y que sus personajes siguieran estando en vigencia. De hecho, acordate, Lesslie, que nos comentó, claro, que la próxima película, él seguía pensando en hacer un nuevo largometraje, iba a tener que ver con el nacimiento de Ijitus, que era un misterio, porque todos conocíamos al personaje, pero no sabíamos de dónde había salido. Sí, de dónde había salido el somberitus, por ejemplo, que nadie sabía. Exactamente. Y realmente, bueno, sí, seguía trabajando muy activo. Nosotros con Guillermo justamente lo pudimos entrevistar. Hicía una nota hace poco. Sí, hace poquito, hace cinco o seis meses. Sí. Y estaba súper jovial y activo, a pesar de que ya estaba con una dolencia y que digamos que la salud no era la de, por supuesto, unos seis horas. Además, por primera vez en ese momento habló no solo de todo su derrotero, de lo que significó para él haber recibido ese primer momento tan importante en Rusia con la película de Ico, el caballito valiente. En todas las películas estaba su fetiche, que era Larguirucho. Sí, el pedido de María Elena Walsh que le hace a Manuel García Ferré de que Manuelita estuviera también Larguirucho como protagonista, sino que habló, y yo no lo había escuchado antes, de Dante Quinterno, de otro gran personaje de la historieta argentina, a quien dijo que había conocido y para quien había trabajado. Manuel García Ferré es todo esto y mucho más, es el recuerdo de nuestra infancia. Y hablando de infancia, ¿quién no dibujó alguna vez un cabildo? ¿El cual? Este venía con las revistas probablemente para ayudarte a dibujar, ¿no? Y para Navidad la edición 18 quilates, ¿no? De Antiojito que traía siempre el pesebre para armar, ¿no? Un troquelado y con una edición que traía muchísimas cosas que tenían que ver con la Navidad. Bueno, gracias Manuel, es lo menos que uno puede decir, porque más allá de su desaparición física, ojalá que su familia, su hija Irene, quien también está involucrada en todos los trabajos que él está realizando, continúe con esta obra, porque seguramente habrá mucha gente que querrá hacerlo y que trabajaron con Manuel durante décadas. Así que bueno, muchas gracias por todo lo que hiciste, Manuel. Bueno, nos despedimos de ustedes hasta mañana en los datos del tiempo. A partir de este viernes de entre 15 y 27 con neblinas, parcialmente nublado. El sábado entre 17 y 28 grados, también nublado. Y el domingo, atención, el domingo de Pascua, mes adentro, 19 de mínima y 26 de máximo. Bueno, gracias una vez más por habernos acompañado. Recuerden nuestra edición de mañana al mediodía. Chau. 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 Gracias por ver el video.